Hola, mi nombre es Manuela, vengo de Barcelona, España, y bueno, el mundo de la cooperación siempre me ha gustado, siempre me ha gustado el voluntariado, ver cultura diferente, intentar ayudar a la gente, aunque a veces no ayuda, sino simplemente te ayudan ellos a ti. Y este año, bueno, había pensado venir a Sudamérica, y entonces nos pusimos en contacto con Carita y en España, y Carita nos puso en contacto con Inés, que es una persona que lleva todo este tema de cooperación, bueno, que ayuda aquí en México, y ella nos habló del proyecto de México, de CARDI. CARDI es una fundación o asociación o una entidad que está muy cerquita del hospital, tiene unos ejes muy, muy, muy principales, que es ayudar a los familiares de este hospital, de dicho hospital. Son pacientes, son personas que vienen de muy lejos, con bastante necesidades, con muy pocos recursos, vienen con miedo, vienen con inseguridad, vienen que no saben que se van a encontrar aquí, y con la incertidumbre de que no saben si su familiar estará bien, estará mal. Y entonces CARDI hace años se dio cuenta, o CARDI o más bien Agustino se dieron cuenta de que necesitaban ayuda, y CARDI se hizo con la fe, con el cariño de muchos voluntarios. Todo estos rosticoides, y tanto a mi compañera como a mí, nos encantó, nunca habíamos trabajado con familias de pacientes, siempre habíamos trabajado con enfermos, y nos resultó muy gratificante, una experiencia diferente, algo nuevo que no habíamos conocido. La gente, antes de venirnos hacia México, los compañeros, familia nos decía, hoy México, ¿no? En México, tener cuidado con México, porque a veces en México piensan que, bueno, sale a veces la noticia, que si hay inseguridad ciudadana, que si hay peligro. Nosotros, en realidad, en ningún momento no hemos sentido en peligro, en ningún momento no hemos sentido que alguien quisiera aprovecharse o abusar de nosotras. Al revés, siempre hemos encontrado una mano amiga por la calle, siempre hemos encontrado gente muy amable, siempre hemos encontrado gente con ganas de ayudarnos, y eso es una cosa que solo la gente que conoce México lo puede decir. La gente que no conoce México te puede decir, no vayas a México. Pero nosotros que conocemos gente, gente que ha venido a México, siempre te animarán a que lo conozca. Y yo desde aquí, animo a que si una persona quiere conocer México, quiere conocer Carly, quiere ayudar, colaborar y convivir con esta familia, con este voluntariado, con la gente que trabaja aquí, yo les animo a que venga, porque me voy con un gran recuerdo, me voy con mucho cariño, y eso realmente es lo que me llevo. He aprendido muchísimo. Me llevo la humildad, la humildad que a veces es, según que sitio del mundo la pierdes, me llevo a humildad, ese cariño y ese gran amor que se tiene entre ellos. Pues nada, solo deciros que animo a cualquiera que venga para compartir esta experiencia y llevaros un regalo de la vida, porque realmente lo es, es un regalo de la vida. De verdad, muchas gracias. 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 Gracias.